Hazlo de nuevo, hay oportunidad, todavía Oh no, 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 no han entendido lo que yo le estoy diciendo aquí Yo te estoy diciendo que hay alguien Mientras todo el mundo está diciendo Se va a descarriar, se va a morir Quítense lo que el diablo se lo lleva Quítense lo que no se levanta Hay un referee, hay un manager que dice Hazlo de nuevo 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 Mientras todo el mundo dice Tiren la toalla Toquen la campana No se va a levantar No se va a levantar Él no puede más Pero hay un manager que te vio desde tus inicios Que sabe tu potencial Y si Él no ha tirado la toalla por ti Es porque Él cree en ti Es porque Él confía en ti Ay, 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 ay La gente le dijo a Job Oye, oye, tira la toalla Y Dios le dijo No la tires Yo creo en ti Oye, oye, hasta yo que sabía de arte marcial le decía Quítense lo Y el manager decía No se lo quite Todavía tú puedes Porque las caídas en medio del cuadrilátero ¿Sabe para qué son? Es el pretexto que Dios va a utilizar Para llevarte a la esquina Y tú puedes escuchar su voz La caída no es Lionel Son el pretexto que Dios va a utilizar Para llevarte a la esquina Y decirte Es verdad que rebalaste con el pie izquierdo Ahora levanta el derecho Oye, ay, ay, ay Que entienda lo que yo estoy diciendo La esquina Ay, 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 ay La esquina es para qué Para qué Para que pueda ver Cuál fue tu debilidad Cuál fue Gloria a Jesús El problema en el cual caíste Entonces la esquina no es mala La esquina te lleva Al propósito de Dios Y mientras todos están viendo Los golpes que te están dando Hay un coach Un manager Un manager que en vez de ver Los golpes que te están dando Está viendo Donde que está flaqueando Tu contrincante Para cuando tú vayas a la esquina Decirte Vi que te dio bien Con la derecha Pero vi que cuando te golpea Con la derecha Baja a la izquierda Ahí es que tú le vas a dar No es el agua de sal Lo que te va a tener de pie No es el pañito Ni los 30 segundos Es lo que te van a decir En la esquina Esos 30 segundos Es lo que te van a decir En la esquina Esos 30 segundos Por eso es que David decía Un día En la casa de Dios Es mejor que mil Fuera de ellas Y yo compartía esto Con los estudiantes Del instituto Y yo decía Pero mil Como David No mil como La que yo vivo Con necesidad Con pleito Cuando él dijo mil Fuera de ellas Él está diciendo Mil yo como rey Con mucho guineo Con manzana Con mujeres que me bailan Gente que me echa fresco Que me echan agua Él está diciendo Yo cambio mil De esa vida Dándome de todo Yo cambio Yo cambio mil De esa vida En mi palacio Por una En su presencia Yo te estoy diciendo Que ahí Ahí en la esquina Vas a escuchar La palabra De alguien Que te va a decir Pedro Hazlo de nuevo Pedro Saca las redes Vamos a pescar Pedro Dame la barca Vamos a pescar Pedro Mueve los remos Que vamos a otro nivel Vamos a otro nivel Alguien que te dice Levántate Todavía hay oportunidad Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Dice que las Barcas Llenaron Cuando se llenó La barca Se rompieron Las redes De Pedro Y Pedro Empezó a llamar A sus colegas ¿Sabes qué es lo que Te estoy diciendo? Tú nunca vas a poder Dar nada de Dios Hasta que Jesús Este en tu barca Y produzca Una sobreabundancia En tu vida Si yo sé Que usted estaba pensando Que yo venía a brincarle Como estamos acostumbrados Yo lo que sé Que mucha gente Va a predicar aquí hoy Y mucha gente Va a dar palabra hoy Pero esta palabra No se le va a ir Nunca en la vida Esta palabra No se le va a ir Nunca en la vida Porque hay gente Que el Espíritu Santo Lo está ministrando Gloria a Jesús Gente que estaba sonriendo Pero estaba a punto De tirar las toallas Gente que decía Ya no voy a orar más Ya no voy a aclamar más Gente que decía No aguanto más Gente que decía No lo puedo hacer más Pero Jesús vino a decirle hoy En medio de una expansión De avivamiento Hazlo de nuevo Inténtalo Inténtalo Otra vez Ponte de pies Yo vine a hablar Con gente hoy Wow Aquí hay gente Que va a testificar Y va a decir Estaba esperando Esa palabra Estaba esperando Esa palabra Probablemente Tu contrincante Dijo Ya lo dejé En el suelo Pero 30 segundos Después te levantaste Y saliste de tu esquina Con mejores fuerzas Y el enemigo Se pregunta ¿Y cómo fue? ¿Qué fue lo que le dieron A la esquina? Hubo una palabra Que te dijo Levántate Hazlo de nuevo Inténtalo otra vez Hazlo otra vez Una palabra que te dijo No tenga miedo Yo estoy contigo Una palabra que te dijo Yo estoy Yo confío Yo creo en ti Levántate Hazlo de nuevo Retoma tus redes Aleluya Retoma tu barca Que la voy a llenar de peces La voy a llenar de milagros Aleluya Aleluya Y vinieron con la mentalidad De quedarse aquí Ah bien Yo voy a ocupar un banco Y nada más Hazlo de nuevo Inténtalo otra vez Yo quiero ver Quienes en esta noche Están dispuestos A intentarlo de nuevo Y pasan acá Quienes están dispuestos A hacerlo otra vez Y pasan aquí delante Dios Quienes están dispuestos A hacerlo otra vez Y pasan aquí delante Quienes están dispuestos A intentarlo otra vez Y pasan delante Y dicen Señor Te voy a prestar Todos mis talentos Todos mis dones Mis cualidades Mis características Quien dice Lo voy a hacer otra vez Quien dice Lo voy a intentar de nuevo Nadie más Nadie quiere Nadie quiere que oremos Espíritu Santo Espíritu Santo Dios Santo Dios Yo voy a entregar Pero voy a pedir Que mi hermana Chilof Esa de la mía Me ayude con una alabanza Aquí Abajo Alguien que diga Yo lo voy a intentar de nuevo Alguien que diga Yo lo voy a hacer otra vez Espíritu Santo Aleluya Aleluya Alguien que sea sincera Alguien que se quedó Sin nada En medio de la noche Alguien que se quedó Sin provisión En medio de la noche Uno que tú quieras Alguien que se quedó Sin nada En medio de la oscuridad Espíritu Santo Dios Iglesia levanta tus manos Hácelo de nuevo Gloria a Jesús Inténtalo otra vez Santo Jesús Cierra en sus ojos Aleluya 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 Espíritu Santo Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Uf Espíritu Santo Señor Jesús Cuando Dijo a tu Señor Hacerme El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está tocando este El Espíritu Santo A la izquierda Y a la derecha Manasés No era la costumbre Así debería de ser El mayor a la diezna Recibiría Hay otros propósitos Dios está tocando este hombre poderosamente A propósito A propósito Jacob A sus manos Y bendiga Aleluya Aleluya Como quiera Dios Te va a bendecir Aleluya Como quiera La auxilio Va a fluir A Dios Como quiera Este milagro Tú tendrás Como quiera Dios Sus manos Cruzará Como quiera Dios Te va a bendecir Como quiera La auxilio Va a fluir Como quiera Este milagro Este milagro Te va a bendecir Como quiera Dios Él lo va a ser Él lo va a ser Como quiera Dios Te va a bendecir Como quiera Como quiera La auxilio Va a fluir Como quiera Está Dios tocando ya Está Dios tocando ya Está Dios tocando ya Está Dios tocando ya Como quiera Sus manos Dios Sábal 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 Como quiera Dios Te va a bendecir Como quiera La auxilio La auxilio Va a soplar Sábal Sábal Como quiera Hoy Dios cruza sus manos A tu favor Hoy Dios cruza sus manos Ay bendición Hoy Dios cruza Hoy que eres un vencedor Y lo hace a propósito Te bendice Te sana Te bendice A propósito A propósito Es a propósito Es a propósito Es a propósito 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 Es 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 a propósito